¿Te gusta Cristian Castro? No. Como cantante, obviamente. No. No es el tipo de música que me gusta. ¿Y ella? Tampoco. Tampoco. Me acuerdo, sí, de ver algunas telenovelas hace muchos años. Sí. Porque viste que a veces Cristian canta como si lo hubiesen abandonado. Sí. Hoy vamos a hablar de eso. Estoy tratando de concatenar una cosa con la otra, haciendo un esfuerzo tremendo. O a veces teme que lo abandone. Bueno, alguna vez acá hablamos del tema del complejo de Dipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que también nombramos ese tipo de relación. Bueno, pero hoy vamos a hablar del temor a que nos abandonen. Sí. ¿Te parece que es así como general, que todos tenemos miedo a que nos abandonen, en realidad? Yo creo que no. ¿Que no? Tal vez debe responder a las características de cada uno, que tengamos más miedo o no a eso, ¿no? Por un tema de inseguridad. Pero yo te preguntaba fuera de cámara, ¿qué diferencia hay entre hombres y mujeres a la hora de temer que nos abandonen? Sí, bueno, yo también te contestaba. Tú también me contestaste, pero me gustaría que lo hagas ahora. En realidad, no sé si podemos generalizar, si bien hay como diferencias en el estilo de amar o de vincularnos, que también se ponen en juego a la hora de sentirnos o no abandonados, ¿no? Es frecuente que para las mujeres haya como una tendencia mayor a tener un guión más florido, más rico, más dramático, por decirlo de alguna manera, tanto cuando empieza una relación como cuando termina. El miedo al abandono, de todas maneras, es como un común denominador al género humano, porque nacemos de una relación de muchísima dependencia, tanto hombres como mujeres, nacemos de un vínculo con la madre, donde hasta físicamente estamos unidos a través del cordón umbilical. Nos alimentamos, nacemos de otro cuerpo, y bueno, desde esa relación tan pegada y tan simbiótica que implica el embarazo y el nacimiento, como decimos muchas veces, el corte del cordón umbilical no implica la separación afectiva. Entonces, ahí empieza una historia de cómo nos vinculamos, cómo nos apegamos y cómo nos desapegamos también. Este estilo de vinculación o de relacionamiento que nos marca en esos primeros tiempos, también nos va a acompañar a lo largo de la vida y en los momentos de crisis, como puede ser sentirnos abandonados, desde el temor a la realidad de que nos abandonen, entre comillas, que ahora vamos a hablar por qué decimos entre comillas, también esa forma de relacionamiento va a ponerse en juego. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto mayor dependencia uno tenga en la relación de pareja, cuanto más idealizado tenga el vínculo en el sentido de que sentimos que sin el otro no vamos a poder, que el otro es nuestra media naranja, que no podemos sobrevivir a la situación de nuestra vida cotidiana, no contar con la presencia de la otra persona, más intensa y más fuerte va a ser vivida esta sensación de abandono. Cuanto más independencia, más autonomía afectiva, más autonomía en la vida cotidiana uno tenga, si bien uno siempre, cuando está enamorado, cuando siente cariño por la otra persona, el que la otra persona no quiera estar con nosotros es algo fuerte, va a ser vivido de otra manera. Claro, porque estamos hablando del abandono en este caso vinculado a la pareja, hay quienes pueden sentir abandono incluso cuando los hijos se van, cuando se independizan, y hay gente que también lo padece, lo sufre, pero detenete en las comillas entonces, ¿qué vas a decir? No, porque en realidad cuando uno dice me abandonó, a veces me hace acordar a toda esta cuestión en la relación con los hijos, cuando uno dice no me come, no me duerme, los seres humanos tendemos a analizar la conducta del otro o a interpretar la conducta del otro desde un lugar bastante egocéntrico, entonces cuando el otro no quiere estar más con nosotros por las razones que sean, es difícil no interpretar que no nos está abandonando. Muchas veces cuando el otro desea o necesita tomar una distancia en la relación con uno, no quiere decir que nos lo haga nosotros, la mayoría de las veces no es así. Tiene que ver con procesos personales, con etapas de la vida de cada uno donde la pareja o determinado vínculo ya no tiene sentido o no lo encuentran en el mismo encanto de antes o bueno, o se cruzan con alguien que generan otra relación y bueno, es difícil en esos momentos no sentirnos abandonados. Cuanto más nos colocamos en esa situación de víctimas, con mucho respeto lo digo porque a quienes nos han pasado algunas situaciones así sabemos que es natural ese sentimiento, pero menos tenemos la capacidad de revisar qué está pasando de verdad o cómo nosotros, o recién hablábamos en maquillaje interesante y Lourdes sus términos o algo así como bueno, cada vez que nos dejan es como un empujoncito hacia adelante. Si uno pudiera vivirlo de esa manera en el sentido de que en la medida en que una puerta se cierra se abren otras y que a veces esas otras puertas que se abren no son con otras relaciones, también son en esa relación. Cuando alguien pone un semáforo en rojo y te dice bueno, yo así no quiero seguir o esto a mí así no me interesa, puede ser la toma de conciencia de que por ese camino ya no va, no es sentirnos abandonados. Probablemente sentirnos abandonados en esos lugares donde ya uno no quiere estar. Por ejemplo, estás en pareja hace mucho tiempo y yo que sé, de repente tenés determinadas costumbres de todos los fines de semana hacer determinadas cosas, entonces un día viene tu pareja y te dice bueno, yo la verdad es que estoy aburrida o estoy aburrido de que necesariamente tengamos que ir los sábados a almorzar a la casa de mis padres, los domingos a almorzar a la casa de los tuyos y yo no tengo más ganas. Muchas veces la otra parte de la pareja, si todavía eso no lo considero como algo que le molesta, lo siente como un abandono en ese lugar, de proyecto de familia o ya no te importa o ya no te importa lo que yo necesito y simplemente tiene que ver con que el otro está necesitando otras cosas y está bueno poder plantearlo, ¿no? Claro, porque además hay otra cosa, el concepto de abandono es contundente, la palabra abandono, si la lanzamos específicamente como tal, es muy pesada y a veces con una ruptura, un vínculo de pareja, nos sentimos abandonados pero olvidamos o le quitamos valor al resto del entorno también, que no nos deja estar en el abandono en realidad y pasa un periodo de tiempo en donde en realidad sí nos damos cuenta de que tan abandonados no estamos y como decías, se abren otras puertas para otros vínculos que no tienen por qué ser de pareja pero que empezamos a valorarlos bastante más, ¿no? Lo que pasa es que en realidad la historia de abandono, esta sensación de sentirnos abandonados tiene un matiz muy infantil, inclusive en lo que es el desarrollo psicológico, tú que tenés hijas también, hay un tiempo en el desarrollo del niño donde si no está la presencia del otro, el niño no puede saber que el otro existe, sabe que existe en la medida en que te ve, por eso empiezan los juegos en determinada etapa donde vos le decís está, no está, donde te tapás de repente con un trapito y si no te ve piensa que no estás. Bueno, eso no es que en nuestra alma y en nuestro psiquismo y en nuestro cerebro no tenga un registro, eso tuvo que ver con etapas de la formación de la relación con el otro. Entonces, si bien cuando uno es grande ya sabe que aunque el otro esté de viaje, está presente, y bueno, ahora ni que hablar con todo el tema de la comunicación, pero en determinadas etapas la no presencia era la ausencia contundente y real. Muchas veces esto también se traslada a los vínculos adultos, ¿no? Si el otro no está o el otro no quiere estar con nosotros, es como que sentimos que no existimos prácticamente y el otro no existe. Poder mediatizar, poder comprender que bueno, que uno puede relacionarse con otro, pero desde un lugar más adulto, donde el dejar ser, el dejarse ser a uno y el dejar ser al otro es como la base de cierta autonomía emocional, donde estos vericuetos que se te pueden dar, que no tienen que ver a veces con el abandono, tienen que ver con que el otro desea algo distinto, no implican abandonos permanentes, ¿no? Y para redondear, un abandono que te genera un trauma importante, ¿te condiciona para otras relaciones? Y bueno, yo qué sé, es como ojalá hubiera un medidor de esas cosas porque nos calmaría el alma, pero en realidad las personas necesitamos y tendemos a querer encontrar una causa en lo que nos pasa. Los síntomas y las acciones y el hacer en el mundo está determinado por una cantidad de factores, y encima no sólo por una cantidad de factores, sino por cómo esos factores se relacionan entre sí. Entonces, las cosas absolutas, sobre todo para quienes estamos acostumbrados a escuchar personas y escuchar determinados hechos, cómo en cada persona se manifiestan de maneras distintas, no podemos ser tan absolutos. Sin duda, sobre todo, los hechos o las cosas que uno vive o padece en los primeros tiempos de vida, muchas veces son traumáticos porque sobre todo uno no tuvo la posibilidad de verbalizarlos. Entonces, los abandonos muy tempranos, abandonos reales, sin duda marca una ausencia que una vez se reproduce en los vínculos adultos. Pero volviendo a esto que dijo esta compañera tan interesante, si nosotros podemos, como deberíamos hacer siempre, tomar como desafíos las situaciones que vivimos y entender que las cosas por algo pasan y que tienen un orden que en el momento uno a veces no comprende. A veces la mirada posterior y en otras situaciones nos hacen dar cuenta de cuánto crecimos con los dolores, cuánto crecimos con estos supuestos abandonos y cuánto nos construimos también. Ni qué hora, qué interesante. Es muy interesante. Tú no los abandones nunca. No, ojalá que no. No los abandones. Te pido, por favor. A pesar que nos corrieron, viste, del living para acá, pero seguimos. No, no, pero es porque generamos acá un ámbito un poco más íntimo. Más distendido. Nada más, claro. Me gustaría encontrarme con un champancito, un pinito. Champancito, producción. La próxima semana, eh. Caro, te digo a vos en serio. La próxima semana, Silvana va a hablar de el aspecto psicológico de algunas telenovelas. ¿A qué hora terminan? ¿11 y media? Bueno, salgo a las 11 menos 10. No hay hora para el champán, chicos. No hay hora. Pero la próxima semana tal vez ella ya hable de las telenovelas y toda esa trama psicológica que tiene algunos argumentos. Por lo que Cristian dijo. Por eso, a mí me encantó. Maticemos, maticemos ese espacio telenovelesco con una copita de champán. Bueno, muchas gracias. Por favor. Un placer, Fede. Lo mismo digo. Buenas semanas.